La actriz Mónica Farro celebra el triunfo de su único hijo, Diego Ferraro Farro, quien se recibió como licenciado en Educación Física. Mónica Farro compartió algunas de las fotos de The Hijo y dejó ver cómo está hoy Diego Ferraro Farro, con 29, convertido en un profesional. Un orgullo para la actriz, al ver a su hijo hacer realidad sus sueños. ¡Felicitaciones licenciado! Te amo, hijo. El esfuerzo y los años de estudio dieron resultados y lo más lindo que seguís aprendiendo cada día, porque sos inquieto y siempre querés más. Sos mi orgullo y por vos vivo, escribió Mónica para su hijo. Se recibió en Uruguay de licenciado en Educación Física. Acá tienen que validar el título y dar unos exámenes para poder trabajar. El título en Uruguay ya lo tiene, aclaró de manera exclusiva Mónica Farro. Para la segunda quincena de marzo de este año, la actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir con toda su comunidad la feliz noticia de que su hijo Diego se había radicado en Argentina. Bienvenido hijo, amor de mi vida. Tantos años me costó que cambies de país y ahora te tengo acá todos los días. Disfruta, sé feliz, te amo con todo mi corazón. Por fin juntos, expresó la feliz mamá con un book de fotos junto a Diego Ferraro Farro y la mascota de la casa, Lunita. Sobre su llegada de Diego al país para vivir, la actriz aclaró. Él se vino a vivir a Argentina porque su novia es de acá y viven juntos hace dos años. Están en pareja a distancia y ahora ya juntos. Cuando nació Diego Ferraro Farro, el hijo de Mónica Farro. Diego Ferraro Farro nació como fruto de la relación que la actriz tuvo con el futbolista Enrique Ferraro. A los 17 años se casaron y a los meses nació su primer y único hijo. En 1994 nació en Montevideo, Uruguay, Diego. El orgullo de Mónica Farro y el motor que la ha impulsado, la motiva y le seguirá dando energía para seguir luchando. Con un presente muy activo en los medios de comunicación, en el teatro y en las redes, la actriz causa furor cada vez que sube un posteo junto a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!